En este video te voy a enseñar cómo enviar audios de una sola vez en WhatsApp. Para hacer esto, es muy importante que tengas actualizada la aplicación de WhatsApp. Para esto, dirígete a tu tienda de aplicaciones y allí busca WhatsApp. Luego de hacer esto, abrimos la aplicación de WhatsApp. Una vez que estemos aquí, deberemos ir a la conversación donde queremos enviar un audio de una sola vez. Luego de haber ingresado, presionamos sobre el micrófono para empezar a mandar el audio. Ahora deberemos deslizar el dedo hacia arriba para que el audio se siga grabando aunque nosotros no mantengamos presionado. Ahora soltamos y veremos que aparece abajo a la derecha un símbolo que es un 1 con un círculo alrededor. Debemos presionar allí. Y una vez que lo hagamos, podemos enviar el audio. Cuando lo enviemos, veremos que tiene el mismo símbolo de recién. Esto quiere decir que este audio solo podrá ser reproducido una vez por quien lo recibe. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.